Aquí estamos de regreso, señoras y señores. Estoy con Roberto Rivera de Belleza Magazine con nosotros. La verdad que está bien interesante, Roberto, esto del maquillaje. Hay mucho, hay mucho para enseñar y si seguimos participando, vamos a traer muchas cositas interesantes por ahí. Y los salones de belleza que nos estén viendo, ¿verdad? Que quieran compartir con nosotros acá en el programa. Se comunican acá con producción y con mucho gusto buscamos huequitos, como dirían por ahí. Claro que sí. Qué tremendo. Mira, deja presentarte un amigo de nosotros, Remy Martín, está aquí con nosotros. Remy, saludo, bienvenido al programa. Oye, saludo a todos, a compañeros también. Remy, defensor de los animales, rescatista. De hecho, esta semana se estuvo llevando a cabo de Violeta por Ellos, una iniciativa que empezó hace como cinco años atrás, Cali Mísla. Correcto. El joven universitario que buscaba concientizar sobre el maltrato a los animales y caló bastante profundo. En las redes sociales había personalidades de todo tipo y de toda índole, vestidos de Violeta. De todo Puerto Rico se impactó. Ha tenido un auge grande, tanto en Puerto Rico como Latinoamérica también, donde todas las comunidades, escuelas de Puerto Rico, empresas están ya luchando en contra del maltrato a los animales y el mensaje, gracias a la iniciativa de Cali Mísla y a todos los seguidores a nivel mundial, se está llevando el mensaje, Falun. Es que es importante, ¿verdad?, proteger la vida y nuestras mascotas, ¿verdad?, que son ya parte de nuestra familia, hay que protegerlos definitivamente. Y hay una ley, la ley 154. La ley 154. Y más importante, Aúl, aún ver los niños motivados con esta iniciativa también. Ya el mensaje está llegando. Yo creo que es importante a los padres que tengan mascotas, recalcar a los niños, ¿verdad?, el amor, la sensibilidad para ese ser vivo. Y si lo logramos hacer así en los animales, oye, lo podemos hacer entre nosotros mismos los seres humanos. Y se está logrando, a través de las charlas que dan todas estas organizaciones, los niños llegan a sus casas a explicarle a sus familiares que es la ley 154. Pero falta todavía mucho. Sí, sí, falta sensibilizar todavía a mucha gente. Hay un caso bien triste que de hecho se estaba viendo en el tribunal, una persona que tenía a un perro en unas condiciones increíbles, ¿verdad?, prácticamente un saco de huesos, podríamos decir, ¿verdad?, para utilizar esa metáfora. ¿Qué fue lo que pasó en el tribunal? Muy lamentable, donde encontraron un can desnutrido totalmente, las pruebas veterinarias, la necropsia indicó que alegaban que el animal tenía parvovirus y que se había escapado, lo cual las pruebas demuestran lo contrario. El can murió amarrado sin comida. La foto que yo vi es una foto bien triste porque prácticamente, te digo, era un saco de huesos, se notaba. Lo único que tenía en el estómago eran hojas, que era lo que tenía cerca para poder comer. Wow, y los seres usualmente resisten comer hojas. Quiere decir que lo tuvieron amarrado allí sin alimentación, prácticamente lo dejaron a su suerte y él por lo que tenía cerca era la soja. Es muy lamentable y no se puede permitir porque si solicitamos que la ciudadanía coopere, la policía está haciendo su labor, los veterinarios están haciendo su labor, en justicia tenemos que tomar acción también. El caso va a la policía, encuentra al animal en esas condiciones ya prácticamente... Inhumanas. Prácticamente ya... De desahucio. Sí, sí, ya prácticamente muriéndose el animalito. Lo llevan al veterinario pero obviamente ya era demasiado tarde. Ya en la condición que estaba, ya estaba agonizando. Correcto. Estaba agonizando. Se lleva el caso al tribunal y el juez no encontró causa. No encontró causa. ¿Cómo así? Porque el dueño alega que se había escapado. El dueño de la mascota alega que se le escapó. Que se le había escapado. Pero ¿y dónde lo encontraron amarrado? Pero entonces ¿dónde la policía lo encuentra...? Porque lo encuentran después, cerca de la casa, en la casa. Ok. Pero es muy lamentable. Sí. Porque están todas las pruebas y la misma comunidad. Entonces, por tecnicismos, nunca se logra justicia. Yo lo que no puedo entender es si una persona no quiere un animal o no tiene tiempo para ese animal, en vez de permitir que el animal, pues, a su suerte, mire, llame a los rescatistas, llame a una organización pro mascotas, ¿verdad? Que pueda darle el cuidado que se merece. No lo tire tampoco a su suerte. No, hay muchas cosas, hay problemas familiares entre esposos o parejas y la toman con las mascotas. Y no podemos permitirle este mismo caso de huesos. Hay otro perrito también que se encontró en Arecibo, donde la gente, Joel Bidot y Rabitos Contentos, dieron el máximo también, y el caso no prosperó. ¿Y por qué tú crees que el caso no prosperó? ¿En qué estamos fallando? El compromiso y la iniciativa de los rescatistas, de la policía, está. Donde tenemos que reforzar es en los jueces que vean que los animales son seres vivientes y son parte de familia, no verlos como si fuera un perro sin vida. Pero cuando decimos los jueces, digo, eso contrasta con otras decisiones que yo he visto de jueces también que han puesto unas penas bastante altas, que la ciudadanía a veces dice, oye, pero ¿cómo es posible que aquí por maltratar a un animal la pena sea tan alta versus atacar a otro ser humano? O sea, ¿quiere decir que no son todos los jueces tampoco? Los jueces tienen mucho criterio en cómo aplicar la ley y la ley es ambigua o la ley no tiene dientes y depende de cada juez. La ley tiene dientes. En el caso de Arecibo estaban las pruebas. El juez no abrió el expediente prácticamente. ¿Pero cómo que no abrió el expediente? El día de la vista no se vio la prueba de la necrosis del veterinario y no se vieron otras pruebas. ¿Cómo emiten una resolución sin ver el caso a fondo? Los jueces están solicitando justicia y el 29 de marzo en el tribunal de Arecibo se va en alzada este caso. Y el 19 de abril en el tribunal de Ponce se va en alzada el otro caso de huesos. Los dos están bajo el nombre de huesos porque fueron encontrados en sus huesos. Esto es increíble. Es increíble, de verdad que sí. Y la comunidad se está levantando y queremos lograr justicia y que se respeten y se valoren los animales en Puerto Rico. En el caso de Arecibo, huesos y calas están vivos. En el caso de Ponce, lamentablemente falleció la mascota. En Arecibo, huesos y calas los pudieron rescatar. Rescataron uno y a raíz de ese rescate apareció otro con las mismas condiciones y ahí se pudo dar con el dueño de estas mascotas. Nos estamos yendo ya, pero gente que conozca que se está violando la ley 154, ¿qué tiene que hacer? Comunicarse rápidamente al 343-2020 de la Policía de Puerto Rico o en las redes sociales cualquier organización en contra del maltrato de los animales. Y tomar acción inmediatamente. Que hay muchas organizaciones en contra del maltrato de animales que están en las redes sociales. A través de Facebook y a través de Twitter. Claro que sí, como en este caso Rabito Contento y Willow Sato que tomaron acción. Y el agente Joel Vidor de la Policía de Puerto Rico. Vamos a darle seguimiento a esto, porque de verdad, si existiera en Puerto Rico un registro de mascotas, posiblemente no estaremos viendo esto. Eso así. Porque tú tendrías, podrías identificar a la responsable, a tal mascota, pues a esta mascota le pertenece a... Llevamos años solicitándolo, indican que es un gasto para el erario público. Un gasto para el erario, ¿por qué? Eso es lo que llaman los políticos. Digo, pero no tiene que ser un gasto para el erario, porque tú podrías ponerle un fee por registrarle a las mascotas. El municipio de Carolina lo tiene ya. Lo que pasa es que si le pones un fee también por registrar a las mascotas, está el problema que la gente no quiera pagar el fee. Que ese es otro elemento que también... En Carolina se han rescatado muchas mascotas gracias a que tienen el chip y están registrados. Sin entrar en un tema de implementación que va a ser de hoy, un registro, ya el gobierno tiene acceso al internet y ya tiene computadoras que sirven bases de datos. Realmente no es mucho más lo que deberían... No hay registro de moldedura. Es escrito a mano. Bueno, no, pero si... No hay registro electrónico es lo que tú me quieres decir. Es correcto. Porque si lo hacen manuales hay un registro de la moldedura de un animal. Lo que tú me dices es que no está electrónicamente ese registro. No hay base de datos electrónicamente. Ok. Que eso es sumamente necesario. Como debería ser el registro de la mascota, que se puede hacer de manera electrónica también. Porque así uno sabe a quién va a responsabilizar por la condición de la mascota o si la mascota le hace daño a alguien. Pero seguiremos hablando. Remy, gracias a un millón. Gracias a ustedes. Gracias, Roberto, también por estar con nosotros. Gracias al equipo técnico. Pero sobre todo a ti, que nos deja llegar hasta tu hogar. Bendiciones, que la pasen bien.